El sistema para poder comprar las entradas a través de Internet para el acto central y las repeticiones de la Fiesta Nacional de la Vendimia iba a ponerse en marcha esta semana pero a partir de problemas técnicos y administrativos se retrasó. Según Alejandro Pellegrina, director de producción cultural y vendimia, esto podría ocurrir entre el sábado y el lunes próximo. También señaló que habrá mil entradas disponibles para comprar en el hipódromo de Mendoza, ya que esa actividad se ha convertido en parte del folclore vendimial. En el acto central, la ubicación en el sector Malbec tendrá un valor de $400, el Tempranillo, $320, Cabernet, $125 y Bonarda y Chardonnay, $110. Como ya es tradicional, el sector Torrontes no se comercializa. En el caso de la segunda y tercera noche, las entradas generales tendrán un valor de $100 para todos los sectores. Al igual que en el acto central, las entradas del sector Torrontes no se comercializan por estar destinado a personas con discapacidad.